Con sus frontales encendidos, los trabajadores del carbón encabezaron una marcha de 7 kilómetros que comenzó a las 7 de la tarde en la Plaza del Regallo y terminó pasadas las 8 en la puerta de la central. Los convocantes se mostraron satisfechos con la participación y animaron a todos los vecinos a continuar. No puede ser de otra manera. Pensamos que aquí estamos agotando los últimos cartuchos y no podemos quedarnos en casa y sin salir. No nos queda otra, sino la comarca se acaba muriendo. Hasta la Plaza de Andorra se desplazaron, además de vecinos del municipio y todos los miembros de la Mesa por el Futuro y la reindustrialización de Andorra a Sierra de Arcos, personas de todos los pueblos de la comarca. No faltaron los alcaldes de la zona, varios representantes de las Cortes de Aragón de todos los partidos, las mujeres del carbón y representantes sindicales a nivel regional y estatal de las dos federaciones. Hoy tenemos que estar aquí, tenemos que estar apoyando a esta comarca, tenemos que defender las dos cuestiones que nos traen aquí, que es primero el mantenimiento de la central para que se pueda consumir carbón de la zona. Ese es el objetivo de la federación, por eso vamos a pelear y luego vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para movilizar a la clase política y a todos los trabajadores para que defiendan su puesto de trabajo, para que defiendan su comarca, porque entendemos que el cierre de la central significará el cierre de las minas y significará el cierre de una comarca entera. Al terminar, los sindicatos invitaron a los existentes a participar en la próxima marcha del viernes 25 de noviembre. Partirá a las nueve y media de la mañana desde la Cartuja Baja y llegará a la delegación del Gobierno en Zaragoza. Allí se entregará un manifiesto sindical al delegado Gustavo Alcalde. Aplausos Aplausos Aplausos